Déjame saludar al periodista y escritor Kurt Harvard, a quien saludo con mucho gusto, hasta Oaxaca, querido Kurt, esperando que también se sume a la mesa de diálogo Jairo Calixto, el Barran, te saludo primero a ti, ¿cómo te va? Muy bien, Vicente, feliz inicio de semana, muy divertido, con Xochitl Galvez intentando deslindarse de su propia lista de criminales ahí en los plenomenales del Frente Amplio. ¿Cómo ves? Ahora resulta que como ciudadanos, Margarita Zavala y Germán Martínez, hay ciudadanos de a pie que no tienen partido. Claro, son totalmente ciudadanos sin partido. Qué bueno que estén aportando la democracia desde sus sinceras, Vicente. Oye, Kurt, ¿y cómo ves al que está aportando a la libertad de expresión? Jorge Ramos vuelve con el amarillismo ya exhibido en espacios como Sin Censura, por plumas como la tuya, por voces como la mía. Al show, al circo. Y bueno, hoy sí, el presidente fue más duro con Jorge Ramos, un Jorge Ramos que creo que se va, con mucho respeto lo digo, con la cola entre las patas, Kurt. Pues sí, Vicente, yo tuve una impresión parecida. Vaya, a lo largo de cinco años ya conocemos muy bien su show y el problema es que es básicamente siempre el mismo show. ¿No? Entonces, pues, Jorge Ramos ha caído básicamente en el juego del disco rayado, ¿no? Viene, ¿no? Repite lo mismo y se va, ¿no? Regresa ahí a Estados Unidos a hacer su show allá. Luego vuelve otra vez, como la paracaidista, hace su show, su disco rayado y se vuelve a ir, ¿no? Pero no está metido en el día a día, ¿no? De lo que se está haciendo en la política en México y se nota porque no le interesa tanto, Vicente. Lo que le interesa es tener reflectores, hacer su show, ¿no? De vez en cuando y luego irse, ¿no? Regresar a su puesto altamente pagado allá, ¿no? Con los intereses de siempre en Estados Unidos. Y cada vez este show funciona un poco peor, un poco peor porque no está actualizado. ¿No? Entonces, pues, vimos hoy el resultado de eso. Yo vi a Jorge Ramos bastante, pues, opacado, ¿no? Incluso más apagado que de costumbre en su discurso porque, este, ¿qué contestas? ¿No? Ahí, primero, hay que decir que él tiene todo el derecho del mundo a venir a cuestionar. Y qué bueno que exista este formato de la mañanera para que esto pueda darse. Y de manera periódica, como debería ser, ¿no? Pero, este, ¿qué haces cuando, este, el presidente va ampliando el contexto, ¿no? Este, por ejemplo, hablo de, este, los presidentes anteriores, ¿no? Sobre todo, este, este incremento de casi 200% en violencia en la presencia de Calderón. Algo de Jorge Ramos no toca, ¿no? Y siempre es muy fácil manipular los números y decir que hay más violencia que antes. Si se lo ves en números brutos, sí, pero lo que siempre tienes que ver es la tendencia de los números, cosa que la gente, como Jorge Ramos, no explica. Es decir, si empiezas desde números altos de violencia, como vemos aquí en la gráfica, claro que los números en total van a ser altos. Pero lo importante es la tendencia hacia abajo, ¿no? Aquí hemos visto una tendencia hacia abajo de 20% en general, más en crímenes de fuero federal, más en, este, crímenes no violentos. No es lo que uno quisiera ver, pero sí es una tendencia hacia abajo, ¿no? Segundo, el presidente menciona algo muy importante, ¿no? Que el presidente de Calderón, pues ahí estuvo involucrado directamente, Gennaro García Luna, con el cártel de Sinaloa. Pues Jorge Ramos no tiene una respuesta a eso porque no lo investiga. Es decir, ojalá pusiera tanta atención en eso del caso de García Luna, que casi nadie está mencionando en la prensa de Estados Unidos, ¿no? Casi nadie está mencionando ahí, menos él, ¿no? Y luego algo que también me llamó la atención, obviamente, como está en la edad de origen, fue estos comentarios acerca de la descomposición cultural de Estados Unidos, que no se puede negar, ¿no? No se puede negar, ¿no? Además de los 100.000 muertos por fentanilo, ¿no? Una descomposición cultural, este, bárbara allá, ¿no? De un país que está como el antiguo Roma en esteroides, este, derrochando todo su dinero en guerras al exterior, ¿no? Mientras sus jóvenes, este, van rebotando, este, de una adicción a otra, ¿no? Es decir, si no vas fentanilo, va a ser la siguiente droga sintética que llegue, ¿no? Entonces, es muy interesante que, este, lo que pasa en el, en la mañanera es que se amplia el debate, se contextualiza. Y Jorge Ramas nada más quiere tenerlo ahí, ¿no? En su estrecho margen, porque esto es lo que tiene. No actualiza sus preguntas y no actualiza el discurso. Entonces, queda ahí, este, un tanto desactualizado, repetitivo, veo yo. Definitivamente, yo pregunto si Jorge.